Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de comparaciones. El día de hoy vamos a comparar a Big Ramy en contra de Hadi Chopin. Para Big Ramy utilizaremos sus imágenes del Arnold Classic 2023, su última competencia. Y para Hadi Chopin tomaremos sus imágenes del Arnold Classic 2024, también su última competencia. Así es que vamos a ver quién resultaría ganador de este enfrentamiento tan interesante. Y vamos a utilizar esa increíble edición hecha por Super Setman. Les voy a dejar en la descripción de este video sus redes sociales para que vayan, lo sigan y se suscriban. Así es que, sin más por añadir, comenzamos con la primer pose. De frente, doble bíceps. En esta versión del Arnold Classic 2023, Big Ramy logró redimir su físico. Aunque ya se notaba que su físico ya no era lo mismo de antes. La masa muscular de sus piernas es increíble, sus brazos también lo hacen fantásticos. Pero esa cintura ya se mira muy gruesa y ese abdomen ya no tiene tan buenos detalles. Por el lado de Hadi Chopin, su físico ha mejorado muchísimo en términos de estética y balance. Sus piernas con mucho tamaño, muy buena calidad de cortes, unos brazos cada vez más grandes, unos dorsales con mucha masa muscular. Y esa cintura tan pequeña le favorece mucho a la pose. Así es que para mí, esta pose la gana Hadi Chopin. En la pose de expansión dorsal de frente, Big Ramy luce gigantesco. La amplitud de sus hombros, el tamaño de las piernas, el tamaño de sus dorsales. Hadi Chopin también luce muy bien. Unas piernas bien detalladas, unos dorsales enormes. Buen tamaño de hombros, aunque sus hombros se miran muy extraños. Vean, el que está al lado derecho se mira súper picudo y muy raro. Para mí, esta pose de expansión dorsal de frente la gana Big Ramy. Una pose bastante completa. Ahora veamos nuestra siguiente pose. La pose de pecho de lado. Big Ramy con una pierna gigantesca, pero en el tren superior no me convence. Su sección media no se mira tan detallada. Y su tríceps ha perdido mucho tamaño. Tiene buen tamaño de pecho, pero la pose de Hadi Chopin luce con mejor balance. Buen tamaño de pecho, unos hombros muy grandes, unos brazos también con mucha masa muscular. Y unas piernas con increíbles detalles y una sección media súper apretadísima. Para mí, esta pose de pecho de lado la gana Hadi Chopin. Ahora veamos nuestra siguiente pose. La pose de espaldas doble bíceps. Aquí Big Ramy luce muy bien. Sus brazos tienen buen tamaño, su espalda tiene muy buena separación muscular. Pero en la espalda baja ya no hay masa muscular. Sus piernas sí son muy grandes, sus pantorrillas también y sus glúteos son enormes. Pero el condicionamiento de Big Ramy en el tren inferior ya no es lo que era antes, por lo menos cuando ganó su Mister Olimpia. Hadi Chopin tiene una espalda con mucha amplitud, buenos detalles, una cintura muy pequeña, gran condicionamiento en los glúteos y muy buenos brazos. Para mí, creo que el físico más completo en esta pose es el de Hadi Chopin. Ahora veamos nuestra siguiente pose. Primero vamos a ver una pequeña transición hacia la pose de expansión dorsal de espaldas. Hadi Chopin presenta buen condicionamiento en la espalda baja, alcanzamos a apreciar el pinito de Navidad. Mientras que en el físico de Big Ramy ya no hay masa muscular en la espalda baja. Eso fue uno de sus críticas más fuertes y definitivamente hay cierto deterioro en su físico. La espalda tiene buenos detalles en la parte superior, pero en la espalda baja creo que ya no hay masa muscular. Cierta atrofia en su espalda se ve. Su espalda se mira muy grande, gigantesca debo decir, pero sus piernas ya no tienen los detalles que presentaban antes. Es una pose muy fuerte. Hadi Chopin también tiene mucha masa muscular, gran condicionamiento y más densidad en la espalda baja. Definitivamente están muy parejos, Big Ramy luce gigantesco, pero Hadi Chopin también, con un poco menos de estatura y a lo mejor menos masa muscular en las piernas. Pero Hadi Chopin luce increíblemente denso y con gran condicionamiento. Esa pose para mí la gana Hadi. Ahora veamos nuestra siguiente pose, la pose de tríceps de lado. Big Ramy gigantesco. Es como ver una pose más musculado vista de lado, pero su sección media no tiene separación muscular. Y la pose de Hadi Chopin presenta unos detalles increíbles. Un abdomen durísimo, buen tamaño de piernas, un físico bastante completo. Aunque el tríceps de Hadi Chopin no es el mejor, Big Ramy tampoco tiene el mejor tríceps ya en esta versión del Arnold Classic 2023. Así que para mí el físico más completo y con mejor balance es el de Hadi Chopin. Ahora veamos la pose abdomen y muslo. Big Ramy tiene buen abdomen, pero ya no es lo que mostraban años anteriores. Sus piernas son gigantescas, vean el tamaño de esas piernas. Desafortunadamente para el físico de Big Ramy su sección media ya no le ayuda. Y comparado con el abdomen tan bueno que tiene Hadi Chopin y además de esto puede hacer el vacío abdominal. Creo que el físico de Hadi Chopin ha tomado otro nivel de estética combinado con ese gran condicionamiento. Vean el abdomen de Hadi, hay muchísima diferencia. Esta pose para mí la gana Hadi Chopin. Y cerramos nuestra comparación con la pose de más musculado. Big Ramy gigantesco. Hadi Chopin tiene mucha calidad en piernas, en abdomen, en hombros. Pero sus brazos no se miran tan espectaculares. Y Big Ramy presenta una pose bastante completa con mucha masa muscular. Creo que el físico de Big Ramy ya no se encuentra a su 100% y es por esto que ya no lo hemos visto de nuevo en las tarimas. No ha anunciado su retiro, pero indirectamente ya sabemos que no volverá a competir. Hadi Chopin con menos tamaño, pero con mucha más calidad. Hay muchos años por delante en el físico de Hadi Chopin. Y para mí, esta comparación la ha ganado Hadi Chopin. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, dejen su like, compartan el video y suscríbanse a mi canal. Yo soy Fernando Arroyo. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.